Tu hablas de mi espalda y te encondes cuando me ves Te magogo dime a ver si tu quieres resolver Que este freno de una vez y te doy problema Tu no corres a nada, estamos burlados del sistema Tu eres palomo calentón es que tu suena Te la voy a prender pa que veas que se os queda Llega del flow y a chao cojo al flow Y a chao cojo al flow y a chao cojo Llega del flow y a chao cojo al flow y a chao cojo Llega del flow y a chao cojo Llega del flow y a chao Trina del flow y a chao cojo Llega del flow y a chao cojo No, no, no. No, no, no. 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 Ay, se me estamparan los oídos Mira vallo, mira vallo ¿De qué tú te ríes ahí atrás? Mira vallo, mira vallo Eso es de mi papá y lo tiene rentado Vallo, mira vallo Mira, si se está cayendo todo para acá, de nuevo Mira, mira vallo, mira vallo Mira, mira vallo No, no, no. Llegamos a la casa del queso. Llegamos.